El Departamento del Guaynés 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 Queremos contar a la gente es que detrás de cada antena que se coloca en el país, detrás de cada celular en las zonas rurales de Colombia hay de verdad toda una logística. Hoy nos decidimos con el viceministro de conectividad a estar al frente de este operativo, de mandar las antenas al remanso. Y la verdad lo que nos damos cuenta es que, y lo hemos visto durante estos dos meses que venimos batallando hasta llegar hoy a traer las antenas, es que poner antenas en zonas remotas es bastante complejo. La verdad es que si no fuera por las fuerzas militares, por estos hombres y mujeres, por el comandante de las fuerzas, por el director de la Fuerza Aérea, no hubiéramos podido lograr esto. Esto es un hito, allá no ha habido telecomunicaciones, no ha habido acceso a internet, es pésima la comunicación, la comunidad se comunica con radio, es una comunidad indígena, de tal forma que esto sí es una tarea, ministro, que le cambia la vida a la gente. Tenemos que hacer un trabajo muy preciso, muy milimétrico, pues para poder llevar esta carga. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el empeño, con todo el amor, entendiendo la necesidad de nuestros compatriotas en estas zonas alejadas. Estamos haciendo el vuelo con total seguridad y pues sabemos que estamos transportando sueños e ilusiones para los colombianos. Nosotros vamos a hacer una instalación en una comunidad que se llama el Remanso. Vamos a instalarle a la comunidad 4G. Como pueden observar, ahí en el camión ya tenemos los equipos. Desde el puerto bluvial de Ingrid, salimos para Remanso, a llegar todos los elementos que ustedes están viendo, van a ver ahorita. Con esos elementos ya se van a armar, se va a armar el gabinete y todo el equipo necesario para que se pueda retransmitir la señal celular. Es decir, cada cosa de verdad es una lucha para lograrlo, pero aquí estamos al frente para poder conectar a Colombia. Colombia, potencia de la vida.